Hola amigos de Vagamundos, lo que veis ahí al fondo es un cráter volcánico que tiene unos 10.000 años de antigüedad. Estoy en el Valle de la Muerte, un nombre muy apropiado porque aunque estamos a finales de noviembre, la temperatura ronda los 30 grados al mediodía y me han dicho que en verano puede llegar a los 55, o sea que no es muy conveniente caminar por aquí en verano. Yo le he dado la vuelta completa al cráter, no solo este sino que hay otro cráter más pequeño ahí detrás de esas colinas. Es una ruta que puede durar unas dos horas, más o menos, unos 6 kilómetros por arena volcánica, a veces se hace un poco pesado cuando toca subir, pero bueno, como podéis ver el paisaje es absolutamente increíble, desértico, espectacular y bueno, este Valle de la Muerte sin ninguna duda merece ser uno de los sitios más visitados de Estados Unidos ¡Hasta pronto!